no mentira no, no, este cinto es la pura villa aparente me la regalaron pero el cinto es mas corrigente que un perro amarillo no de este, plebe, de este no, no te has cambiado, eso fue cierta ira por dios santo, verídico, fue verídico aparente, como estuvo estaban nosotros en la palma, bien machín, cuando llega el 6 cabrones si lo conoces al laureano, el hijo del peine, en paz descanse eh, pariente, pa que lo ganaste a mi pariente eh, pariente, no lo colpo su chingada madre eh, que no se le olvide lo de la limusina no tres días, tres días de matrimonio no, es que mi pariente me prometió, mira, aquí hay mil testigos para los 15 años mi tesorito la niña va a cumplir 15 años él tiene limusina, dijo, que dijo pariente, yo le pongo una limusina no, y no sabes, hace rato se compró si va a poner oye, parquitos, hace rato se compró un rey sorrosa vamos, hijo de ese chingada madre, porque te va a amar y usted va a poner pastel también, no? ah, bueno, ahí está, pasto, corral y agua va a haber los 15 años ah, bueno, a lo que voy, que tanto tiempo queda, plebe tú échale, hombre, tienes todo el tiempo en el mundo ah, bueno, échale mira, entonces me dijeron, no te has cambiado, o sea, porque me dijeron que no te has cambiado porque estábamos, la neta, la neta, yo estaba tomando si saben que tomo o no ah, más o menos de este pariente, llegaron un cabrón camarada mío el hijo del pein de Gajeola de Paz Descanse don Roberto Gajeola de Paz Descanse llegó un hijo de él traía un cutlas del año nuevecito, el hijo de su chingada madre bien perrón mira, llegó a la casa esa me invitó, vamos a echar los botes vámonos nos fuimos ahí, cabrones mira, ahí tomamos un chingo de botes al último dijo ya, pa' acostarnos plebe, van a tocar los muecas en el tamarindo los invito a todos mañana el muchacho trae un dinero al hijo de su chingada madre con todo respeto quienes iban a tocar mande quienes son los que iban a tocar los muecas los muecas en el tamarindo los muecas en el tamarindo no que haces muecas en el tamarindo no, no, no ok no es la misma que huele a trastes a que atrás te huele ah, no, no, no ah, bueno es lo que te estoy diciendo Ruperto, no no, no, no no, no, no 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 al otro dijo su chingada madre me levanto yo en la mañana y no si los muecas en el tamarindo voy a ir yo para allá porque los muecas para mí es como Vicente Fernández Juan Gabriel o el de este ¿cómo se llama? Nicacio Quintero y Metálica todos los artistas perrones Metálica ¿mande? Metálica sigue de cuenta ¿eh? sigue los muecas sigue los muecas ah, bueno estábamos bien más ching en plebes cuando llegan los plebes en la mañana en la noche en la tarde llegan los plebes pepe yo me cambié su chingada madre me acuerdo que tenía un pantalón azul que se hizo blanco de tantas lavadas